Vuelvo a coincidir con la mentira Dice despedanza mi alegría Llueven luces de nostalgia Se evapora la esperanza de creer en el amor Duele la insistencia de la vida Que me lleva por caminos de agonía Me persiguen los fracasos Pero vuelvo a darles paso por buscar un nuevo amor No, yo no creo en los hombres que me buscan Los evito, ya conozco esta aventura Me he aprendido sus mentiras Y no pienso arrodillarme ante la duda No, ya no confío en las promesas que me digan No pretendo confundarme con caricias Ya no pienso abrir la puerta Y entregarle mi conciencia a ese dolor Que pisó mi corazón No, ya no pienso arrodillarme ante la duda No, ya no pienso arrodillarme ante la duda